Poco, me parece poco Tenerme que aprender que siempre estás Loco, me volvería loco Por cada vez que mires y tú no estás Una y otra vez sería capaz de contemplar Cada lunar que aloja en ti En cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y salpicar Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Te quitaría el llanto Debajo del paraguas del verbo amar Una y otra vez sería capaz De contemplar Cada lunar que aloja en ti En cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y salpicar Con un pincel Con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez 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 Poco Me parece poco De tenerme que aprender Que siempre estás Añade Down Añade Down Gracias por ver el video.